lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 20 de diciembre segunda epístola de pedro capítulo 1 salutación simón pedro siervo y apóstol de jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro dios y salvador jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de dios y de nuestro señor jesús participes de la naturaleza divina como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia vosotros también poniendo toda dirigencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermanos tanto más procurada hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro señor y salvador jesucristo por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros la sepáis y estáis confirmados en la verdad presente pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro señor jesucristo me ha declarado también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas testigos presenciales de la gloria de cristo porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro señor jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad pues cuando él recibió de dios padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo segunda epístola de pedro capítulo 2 falsos profetas y falsos maestros pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme porque si dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de sodoma y gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente y libró al justo lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos cínicos de ellos sabe el señor liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia inmundicia y desprecian el señorío atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del señor pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores tienen los ojos llenos de adulterio no se sacien de pecar seducen a las almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de balaam hijo de peor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del señor y salvador jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrar estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno segunda epístola de pedro capítulo 3 el día del señor vendrá amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del señor y salvador dado por vuestros apóstoles sabiendo primero esto que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos más o amados no ignoréis esto que para con el señor un día es como mil años y mil años como un día el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa y piedosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo cual lo amados estando en espera de esas cosas procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz y tener entendido que la paciencia de nuestros señores para salvación como también nuestro amado hermano pablo según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e inconstantes estuercen como también las otras escrituras para su propia perdición así que vosotros o amados sabiéndolo de antemano guardaos no sea que arrastrados por el error de los iniquos caigáis de vuestra firmeza antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén